hola gente que tal bueno este es el segundo vídeo que estoy haciendo sobre mi carro espero que les guste también el primer vídeo hice sobre las cosas que tenía en la parte afuera también quería comentarles que la parte del tablero los focos estaban quemados no aprendía nada de nada el tablero estaba bien opaco a las noches no tengo vídeos sobre eso pero bueno lo voy a cambiar con unos focos led tres focos ya compré los focos también los voy a colocar también voy a cambiar la parte lo que es el climetraje la parte de la temperatura la parte de la gasolina lo voy a cambiar con otro diseño espero que les guste bueno empezamos con el vídeo bueno gente este vamos a sacar en lo que es el tablero para poder cambiar lo que los focos y cambiar lo que es la pantallita bueno en la parte de acá abajo hay dos pernos esos dos pernos hay que quitar igualmente del otro lado también hay dos perros esos dos pernos hay que quitar luego sacamos la radio y en la parte de acá lo jalamos y se sale normal fácilmente el trádeo acá se sale y 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 Hola gente, ya tenemos el cluster sacado del tablero, lo que vamos a hacer es cambiar los focos, tengo tres focos que los voy a cambiar, me da falta algunos chiquitos, pero luego estos tres focos los vamos a cambiar, lo que vamos a hacer también es desarmar el cluster, solo tiene seis carnos, yo ya le he sacado todo y todo se sale, también le he sacado la mica para poder limpiarlo, ya estaba más sucio, ya le he pasado trapo y le he pulido un poco, el de acá también estaba bien sucio, la parte de acá voy a cambiar todo lo que vamos a colocarlo y vamos a ver como queda con este nuevo diseño, bueno acá tenemos la otra calcomanía, esto va en esta parte de acá, lo que vamos a hacer es ahorita pegarlo, bueno acá es una calcomanía, vamos a sacar el sticker y vamos a pegar la parte de acá. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pegar la otra parte de la calcomanía, lo que va acá, la temperatura y la gasolina. Bueno gente, pues he terminado todo el armado del tablero, vamos a empezar a colocarlo, esperemos que todo salga bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.